Se realizó el Foro de Paz y Legislación en el marco del postconflicto por parte del parlamentario conservador Eduardo Enríquez Maya, donde se trataron temas como el proceso de paz, la implementación de los acuerdos y el marco legal que rige este proceso. Vamos a hacer pedagogía sobre el proceso de paz para explicar toda la normativa correspondiente a tan importante histórico suceso que se está realizando en la República de Colombia, aquí en las instalaciones del Club Colombia, donde hay un lleno total. Estoy muy satisfecho y espero no defraudar a la asistencia de tan honorable concurrencia. Delegados del departamento de Santander y los 64 municipios de Nariño se dieron cita en las instalaciones del Club Colombia. Cerca de mil personas asistieron al evento académico. Desarrollándolo a través de leyes de la República y de actos legislativos, decretos con fuerza de ley, pero sobre todo con la voluntad de todo el pueblo de Colombia. Además de la pedagogía en el proceso de paz y la ponencia explicativa de este acuerdo coyuntural para el país, también los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar y retroalimentar la ponencia.